10 y 41 minutos de la noche, 9 y 41 en Canarias, ahora ya les presento la mesa del gato, la mesa que va a debatir y comentar lo que el día nos ha dejado, que ha sido interesante en esta jornada de viernes. Albert Rivera, buenas noches, bienvenido. ¿Qué? Buenas noches. Antonio Martín Bobón, buenas noches. Muy buenas noches. Bien hallado. Igualmente. Rubén Mújica, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Mariano Guindal, muy buenas noches. Excelente noche. Excelente noche. Excelente. Bueno, y Enrique de Diego, buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, si me permite. Sí, sí, te permite. Traes un cartel por ahí, ¿no? Este es uno de los argumentos que precisamente esgrime el fiscal del caso Millet, Francisco Bañeres, a la hora de recurrir la libertad provisional dictada el lunes por el juez Juli Solaz, que incomprensiblemente puso en libertad a esta persona sin fianza alguna y nada. Bueno, yo creo que en el caso Millet hay, lo primero es una decepción, la enésima decepción de los ciudadanos de Cataluña en la gestión de las instituciones públicas o que reciben dinero. En este caso de los ciudadanos de Cataluña. Ya conocíamos el caso del 3%, aquel escándalo en sede parlamentaria vergonzoso y ahora conocemos esto. Pero yo, sinceramente, y es una pregunta que desde Ciudadanos hemos hecho en el propio Parlamento, en sede parlamentaria, hay una vía judicial abierta y el señor Millet es un chorizo, un delincuente, hablando en términos jurídicos. Pero hay otra cuestión, que es que el consorcio que lleva, en definitiva, a quien está al frente del consorcio del Palo de la Música es el señor José Montilla y Aguilera. Es el presidente de la Generalitat, como cargo formal, ciertamente simbólico, pero es eso. Y en ocho años nadie se ha dado cuenta que han volado 20 millones de euros del Palo de la Música, ninguno, ni los convergentes, ni los socialistas, ni los del tripartito. Pero Montilla ya se ha acabado el periódico que lleva mucha publicidad. Entonces, ¿cuál es realmente, desde Ciudadanos, el punto de vista problemático ahí? Es que, al margen de lo que sea judicialmente, los mecanismos de control político no han funcionado. Y no solo no han funcionado, sino que la sospecha de que algunos han mirado para otro lado. Porque hay fundaciones de partidos. Está el partido por la independencia del señor Coulomb, que se han pagado sus deudas con el dinero de los ciudadanos catalanes. Y el problema es que... O sea, que este señor ha desviado desde el Palo de la Música, de todas estas... Claro, no, no, es que son 20 millones de euros, señores, que es como quien pierde un alfiler, vaya. O sea, 20 millones de euros. Entonces, ¿cuál es nuestra posición ahí, la que hemos defendido? Oiga, comisión de investigación en sede parlamentaria, inmediatamente, al margen de lo judicial. ¿Y cuál es la respuesta de todos los partidos políticos del oasis catalán? No, no hay que hacer ninguna comisión de investigación. ¿Para qué? Eso es vía judicial. Oiga, no, aquí hay responsabilidad política de quien no controla el dinero público. Y luego el señor Millet, que es un delincuente que lo ha reconocido en una carta, pagará sus penas o no las pagará y ya entraremos en la fiscalía o no la fiscalía. O sea, a mí lo que me da pena, en el fondo, es que las instituciones se degradan porque los partidos al frente se tapan las vergüenzas y no quieren que en el Parlamento se vea cómo funcionan los partidos políticos por dentro, cómo se financian, cómo financian a sus amigos. Entonces, nosotros queremos que se tire de la manta. El otro día el presidente de la Fundación Tiras Fargas decía como me aprieten mucho voy a tirar de la manta y va a aparecer esto Italia. Oiga, tire usted de la manta. ¿Qué es esto? ¿Una amenaza mafiosa? O sea, tire de la manta y que los catalanes una vez por todas sepamos qué se ha hecho con el dinero nuestro tanto tiempo. Entonces, para mí lo penoso de todo esto es cómo se tapan las vergüenzas del tripartito y convergencia que ninguno quiere acabar de tirar de la manta. El tema del señor Millet, pues mire, un delincuente común. Y el papel de la justicia. Y entonces entro en el tema de Millet, porque aquí el auténtico problema en Cataluña es el que es más complejo todavía. Porque es que las comisiones se las reparten todos y por tanto todos callan. Porque al fin y al cabo... Todo el mundo sabe que hay un muerto en el armario y que tienen su muerto en el armario. Es decir, en el caso de la corrupción de uno y de otro tenemos un defecto en España. Y es el que decimos, como es mi corrupto, viva el corrupto. Y nos callamos porque es el corrupto mío. Y solo tiramos perdigonadas cuando el corrupto es del contrario. Pero en Cataluña el corrupto es de todos. Porque es que reparte comisiones a casi todos. A casi todos. Por parte proporcional. Y encima después nos encontramos con una opinión pública maniatada porque una generalitat le da una serie de subvenciones a los medios de comunicación que les hacen que olviden absolutamente y miren para otro lado cuando ocurre todo esto. Pero nos encontramos con otro problema aún mayor en Cataluña. Y es que la sociedad civil es una sociedad civil subvencionada por la propia generalitat. Entonces, la generalitat se inventan las asociaciones que pueden protestar para lo que quiere la generalitat que protesten. Y esa es la sociedad civil. Y entonces, claro está, o ese oasis catalán, alguien verdaderamente lo coge de la solapa, lo revuelve y entra aire fresco, o es que allí estamos en un sistema dictatorial. Por ejemplo, que hablabas de entidades, ¿no? Para que la gente se hagan de la magnitud económica a veces estas entidades. Omnium Cultural es una asociación que hemos denunciado desde hace años del primer día que supuestamente se dedica a fomentar la cultura catalana, supuestamente, y después a lo que se dedica es a convocar manifestaciones contra el Tribunal Constitucional, a convocar manifestaciones para defender referéndums de independencia, a colocar a todo el mundo de un gobierno de la cuerda en esas instituciones, y que se ha llevado más de 7 millones de euros, 7 millones de euros, en 5 años de la Generalitat, otorgados por el señor Montilla. Pero es que, para que la gente saque la idea, no soy nada sospechoso de ser promonárquico, pero es que a veces se cuestiona una jefatura de Estado en España porque lleva 8 millones de euros de presupuesto anual, y una entidad de estas se está llevando lo mismo. Estamos hablando de entidades que viven del régimen, régimen en este caso de la cuerda política, y que a los demás ciudadanos les falta el dinero, como hablamos, para la educación, les falta el dinero para las carreteras, les falta el dinero para llegar a final de mes. Ahora, para eso nunca falta. Albert, un millón de euros se va a gastar el señor Montilla en una campaña de imagen para promocionarse, porque ha visto que las encuestas no le son muy favorables, dice, pues voy a levantar esta carita mía. Como no se vaya a Lourdes... Un millón de euros, a pesar de la crisis. Se va a gastar el señor Montilla. La clase política... Dice, ¿cómo es posible que con una clase política, con una sociedad tan corrupta como la catalana, esté prosperando y sea uno de los motores, el motor económico de... Está prosperando, pero por favor. Pero que está prosperando la salveña. He dicho que ver verdad, por favor. Yo quería hacer una reflexión. A ver, venga, brevemente, por favor. Al respecto a lo de la salveña. El problema de esto no va a ser los 20 millones de millón, ni el 3% en su vida. El problema es que se volverá a producir. El problema es que no hay voluntad de cambio. El problema es que la clase política en Cataluña y en otras partes de España está convencido de que esto debe seguir así. Ese es el drama. Porque si de esto se acabara todo, y esto fuera un último caso, y se cambian las leyes, se hiciera una comisión de investigación, y fuera a cambiar, bueno, pues dirían, mira, el último corrupto. Pero es que el problema es que esto seguirá existiendo por la voluntad de taparse las vergüenzas. El 3% se acabó en nada. Y esto se va a acabar en casi nada políticamente. Y habrán más casos. Ese es el drama. Y luego algunos se ponen la mano en la cabeza. Es que la gente no va a votar. ¿Cómo va a ir a votar si los ciudadanos ya no se creen en las instituciones? Pues hay que recuperar... La participación es muy alta. No, ¿qué? ¿Alta de qué? Un 48%, por favor. Me parece una vergüenza. Un 48%. En la última... En Cataluña el estatus lo votó un 48%. Que no es ni la mitad de la ciudad. Bueno, pero acabo. Al final, si queremos recuperar el prestigio de las instituciones, hace falta que se abran las ventanas, como decías, que corra el aire y que todos los corruptos a su casa. Y que se vuelva a empezar de cero. Y haya una democracia mucho más controlada. Mira, Gindal, solamente... Albert Rivera, ¿qué sabes de esto? Pues mira, yo el otro día, curiosamente, le preguntaba incluso a algún diputado de los que ha apoyado este gobierno por esta cuestión. Digo, oye, ¿habéis leído esto de qué va? ¿A quién ha tenido la brillante idea? Claro. Y algunos, no diré sus nombres, me reconocían incluso, siendo de partidos que no son... del que tiene esta consejería en sus manos, que no conocían ni la noticia, ni de dónde surgían, ni a qué venían, ¿no? Y reconocían, porque no tenía mucho sentido. Yo, la verdad, lo primero que me viene a la cabeza es pedir disculpas a los ciudadanos españoles y también que sepan que no todos los catalanes pensamos estas maravillas, ¿no? Es decir, mire, le voy a dar dos datos. 1.068 barracones, si no me equivoco. Ha empezado el curso escolar con más barracones que nunca en las escuelas por falta de medios materiales. Y un 30% de fracaso escolar a la cola de España y a la cola de Europa cuando Cataluña había sido bastante líder en educación. Eso se le suma a los suspensos en PISA y en otros informes. Y la pregunta es, ¿el señor Maragall, el hermano del señor Maragall, el conseller, no tiene otra prioridad política que cambiar el nombre de las vacaciones que tradicionalmente se han dicho de una manera? Y lo digo además con la legitimidad desde un partido como el nuestro que entiende esa convivencia entre religiones, entre personas que creen, que no creen, no es una cuestión esto de religión, es una cuestión de sentido común, es lo que decía este señor. ¿Cómo van a compaginar esto las empresas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un cambio, un capricho del señor Maragall para otra cortina de humo, para que no se vea el fracaso escolar, para que no se vea la falta de medios? Yo de verdad, yo alucino, y esto demuestra otro ejemplo más de que Cataluña no puede seguir así. Antes de entrar, Albert contaba cómo la crisis está sacudiendo especialmente a Cataluña y cómo la crisis está sacudiendo también los cimientos de lo que es la estabilidad de los partidos en Cataluña y de cómo este tingrado nacionalista nacionalista a cuya cabeza está el PSC con el apoyo en unos casos y la desidia en otros muchos del PSOE que está afectando a toda esta clase política en lo que al final es el reflejo de un distanciamiento evidente que hay entre una sociedad que no quiere saber nada de estas vainas y una clase política que, vamos a decirlo, vive como Dios. Rubén, un dato. 16% de paro por primera vez en Cataluña hacía, yo diría que décadas, que en Cataluña 16% donde está toda la industria española, tradicionalmente en téxtil, automóvil. Y esa es la realidad. ¿Qué opina de estos 5.000 millones que el gobierno ha dado a este plane o ha puesto encima de la mesa para el plane? Como decía Antonio, me parece increíble que la ministra pueda decir eso sin sonreírse, es una gran actriz y le van a dar un goya seguramente, porque decir que se van a competir en auténticos focos de empleo los ayuntamientos, viendo lo que ha sido el plan de los 8.000, el plan de los 8.000 ha sido un plan, si el dicho de pan para hoy, hambre para mañana, sirve para algún caso, es para este, es pan para hoy o para tres meses y hambre para casi siempre. Entonces, eso es lo que ha hecho el plan E, molestar a los comerciantes de miles y miles de calles de todo el país con las zanjas abiertas y vaya con la encamota. Los ayuntamientos, recordad que cuando se propuso esto les dieron un mes de plazo y no sabían ni en qué invertir el dinero, ellos querían financiar su deuda, no querían hacer nuevas aceras ni nuevos arbolitos, querían financiar su deuda. Como decía Mariano, y estoy de acuerdo, el problema es que se ha abierto un debate de financiación autonómica cuando el debate real que se tenía que haber abierto es el de la financiación local, que es la prestación cercana al ciudadano de muchos servicios de educación, de infraestructura. Es que están quebrados. No, no, es que han hecho huelgas literalmente a ayuntamientos andaluces que no, que están quebrados. Entonces, ese es el problema. Y el señor Zapatero nos vuelve a vender esto como migajas de país baradero. Afrontar directamente. Un 40%. Pero probablemente, probablemente, si te ibas a cargar una economía como es la construcción de viviendas y que supone el 15% del PIB, tendrías que haber tenido preparado la alternativa. Que no te lo cargas. Y este gobierno no la tenía. ¿Quién se lo va a cargar en el mercado? Y discúpame una cosa. Cuando tú te quieres cargar una cosa empiezas como hicieron ellos. Empezaron a decir, no, no, es que las viviendas están muy caras y por tanto tienen que bajar. Vamos a ver. La gente dejó de comprar. ¿Quién se ha cargado en ladrillo, en Inglaterra, o en Estados Unidos, en el resto del mundo? Y dices tú, el crédito no se daba, el crédito en España se daba, el crédito cuando no se da en España es ahora. Caramba, ahora es cuando no se da el crédito en España. No es que no se daba el crédito en España. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con la explicación que es muy argumentaria de Mariano Guindal, en España el problema del sector inmobiliario es que sobre él ha recaído la financiación de los ayuntamientos y lo acabamos de ver que está. Es decir, por tanto, resulta que la gente no solo ha comprado su piso, sino que ha pagado su ayuntamiento. Los fracasos de esta política económica. El primero, el crédito. Se ha concedido un cheque en blanco así de grande a la banca y no se controla ni a qué línea se da ni qué sueldos tienen los consejos de administración. Nada, no se ha hecho ni lo que se ha hecho en Inglaterra ni lo que se ha hecho en el plano Obama ni nada. Sí, pero es que ahí eso ha firmado el PSOE y el PP, eso firmarán los dos y ya sabrán ellos lo que tengan con los bancos. Y el segundo punto, el segundo punto, sí, claro, es decir, si todos están de acuerdo y todos callan... A la banca española no se ha dado nada. No, se han dado avales. Nada. No, no se ha dado nada. Ha sido, vamos a ver, la banca española, no, es que los fondos son avales que se han tenido que pagar y que el Tesoro va a hacer un magnífico, está haciendo un magnífico negocios por esos avales. Por eso bajan el reino. Pero no han dado a nadie y tú me dices desde el Estado que se controle el sueldo de bancos que no han sido intervenidos. Pero tú seguro que eres un liberal como Enrique. No, no, yo lo que no quiero es que con mis avales, porque un aval, tú sabes lo que es un aval, ¿no? Es decir, que si no pagas el banco pagas tú. ¿Sabes lo que significa eso? No. Pero eso, no va a fallar, pues no ha fallado ni un solo aval. Sí, que se lo diga en Argentina nunca. Entonces, segundo punto, el tema del IVA, el tema del IVA, claro que se le ha dado dinero a los bancos, hombre, el palo más grande que le puedes poner a cualquier economía y lo han dicho a izquierda, a centro, a derecha, premios Nobel, hace poco un premio Nobel de economía decía es una barbaridad subir el IVA, que es un impuesto generalista para todos los ciudadanos en plena crisis. Y legitimación histórica porque era la época en la que me olvidaba añadir una cosa en ese contexto, un cretino, creo que fue en Cataluña, dijo que había que crear un cordón sanitario contra el Partido Popular de forma que a ese lado estuviera el Partido Popular y aquí todos los demás. Pucherco se llama. Y algún cretino dijo, ah, vamos a meter también a la banda de ETA a este lado del cordón sanitario en esa nuestra obsesión sectaria contra el Partido Popular, contra casi la mitad de la población española. Eso es lo que se me ha olvidado añadir de ese contexto. Yo lo que quería decir es que lo primero es romper una lanza en favor de todos los funcionarios del Estado que deben estar... Incluidos los fiscales. Incluidos los fiscales, porque es que al final ellos son las víctimas de todo este proceso de corrupción. Los corruptos y los que ha colaborado con ETA. Enrique, ¿el problema cuál es? Que los fiscales no tienen la culpa, que los policías no tienen la culpa, que el ejército no tiene la culpa, que los jueces no tienen la culpa. No, pero es que lo tienen aquellos que utilizan estos resortes que son de Estado, no son de partido ni de gobierno, son de Estado y se utilizan para un partido. Entonces, eso, sea quien sea el partido, sea el PSOE, sea el PP, hay que condenarlo. Y si no se condena, colaboramos a que no se crean las instituciones. Por eso yo no soy antisistema, yo creo en las instituciones. Pero sí que creo que para que tengan legitimidad hay que dejarlas bien limpias y hay que actuar y renovar. Y el otro punto importante en este asunto es el tema Garzón. A ver, Garzón, hoy hemos hablado ya tres veces de él. Y todo por caso, uno por escuchas que se publican, otro por esta noticia que como tú creo que Javier Cajos ya ha publicado esto, pondría la mano al fuego de que es así porque Javier es un magnífico profesional. Si eso es así, se está demostrando que está trabajando en una línea. Decía antes Enrique con buen criterio y aunque somos jóvenes algunos nos acordamos, efectivamente el señor Garzón en su día actuó de una manera determinada porque estaba cabreado, porque tenía una línea determinada y fue a por González y a por Vega y a por todo. Si no, nadie destapa aquello. Había un objetivo y Garzón tiene esto, tiene lo de las fosas comunes y la querella y tal. Es que tiene ya varias. Entonces eso colabora que la Audiencia Nacional pierda en el fondo que no tenía por qué perderla. Invito a vosotros.